Mi corazón lo ha herido un volcán y llora su soledad Todas las voces le traerán consuelo está la vida Sangre y tesón para engendrar todo lo que vendrá Mi venaguar me llenará de estrellas la oscuridad Mi amanecer te demanda volando sobre el mar Junto a tu piel la vida estará en esta Navidad De las cenizas han de brotar renuevos de tu verdón Paz del fraco, fuego en cantar, dolor en serenidad Eres más fuerte y nada podrá quebrar tu voluntad Mi venaguar me llenará solos en la oscuridad Mi amanecer te demanda volando sobre el mar Junto a tu piel la mía estará en esta Navidad Junto a tu piel la mía estará en esta Navidad Junto a tu piel la mía estará en esta Navidad Junto a tu piel la mía estará en esta Navidad Junto a tu piel la mía estará en esta Navidad Junto a tu piel la mía estará en esta Navidad Junto a tu piel la mía estará en esta Navidad